Muy buenas chavales que tal, espero que estéis bien y hoy vamos a ver lo que estáis viendo de fondo Vamos a ver una página de COD, una página de Call of Duty, Tracker Network, que va de, pues es como una clasificación, ¿vale? Son como unos marcadores generales del mundo en la que tú entras en la página, te registras con tu nombre, pones tu nombre y ya están ahí todas tus estadísticas Yo ya llevaba unos días buscando mis estadísticas en Call of Duty, me voy a joder, quiero ver cuántas bajas tengo a cuchillo, cuántas bajas tengo a Tomajao Y todo este tipo de cositas y no se podía ver de ninguna forma Y nada, me he enterado que la página de esta se puede ver y es lo que os vamos a enseñar hoy Vamos a ver mis estadísticas y vamos a compararlas con el resto de gente que está registrada aquí en la movida, ¿no? Así que nada, vamos para allí chicos, mirad, está en la página cod.tracker.gg Y lo que hay que hacer es venir aquí a tablas de clasificación, ahí pone plataforms, pone iPhones, todas las plataformas Eh, stat y kills, ¿quién es el que más kills lleva de todo el mundo, de todas las plataformas de Call of Duty? Pues los señores de Doom, de Raze, que llevan 93.000 bajas, iba a decir a Tomajao pero no, llevan 93.000 bajas 2.800 partidas, eso es una f*** y barbaridad Por cierto, por cierto, así haciéndolo incisos chicos Me he dado cuenta de que tengo más de 100 clips sin subir de Black Ops 3 por ahí en una carpeta Y lo he visto y digo, ¿qué coño hago con esto? Pues lo que voy a hacer es esto, mirad, cada vez que haga así, ¿vale? Va a salir un clip en la pantalla, ¿vale? Pero tanto en este vídeo como en todos los vídeos, ¿vale? Si os mola la idea, pegarle un like Y si, y no sé, es que, es que no sé cómo desechar los vídeos, los clips estos, ¿vale? Así que voy a hacer esto Pues bueno, lo que nos interesa a nosotros chicos Eh, las plataformas, me da igual, ¿vale? Vamos a dejar todas las plataformas Eh, mirad, aquí, eh, aquí está Melee, ¿vale? Que es lo que vamos a ver Y el que más bajas lleva del mundo Lleva Becky Niffs Only Que es un youtuber, eh, americano No sé, un youtuber de no sé dónde Que lleva 12.000 bajas a cuchillo Que son una f*** y barbaridad, ¿vale? Este hombre desde que empezó el juego solo ha jugado a cuchillo No ha hecho ninguna baja con ningún arma Y bueno, yo creo que Eh, lo que es Es llegar al puesto Al top 3, ¿no? Pero al top 10 podría llegar Al top 3 podría llegar si me viciara Pero ya sabéis que yo desde que me saqué la materia No he jugado prácticamente nada He jugado poquísimo, señores Y tengo las manos que enseguida que me pongo a jugar Me las tengo que vendar porque las tengo crónicas Se me abren las muñecas y me pegan pinchazos Esta mañana me han pegado pinchazos hasta en el bíceps Que es súper raro que te pegue un pinchazo en el bíceps Cuando juegas con el mando Imagínate Pues bueno, esto es de todo el mundo Este sería el que más bajas lleva cuchillo de todo el mundo Y vamos a ver de España Qué es lo que queremos ver Qué es lo que hemos puesto en el vídeo De Afganistán no, por favor Que en Afganistán no hay ni Cristo jugando esta movida Pues bueno, en España estoy yo Era fácil de predecir que iba a estar yo Y aún así Estoy yo hoy Pero mañana no voy a estar yo ¿Vale? O sea, cuando estoy grabando esto Cuando veáis el vídeo seguramente ya no estoy yo ¿Por qué? Porque Francis Caner es un suscriptor que juega bastante cuchillo Y seguramente pues cuando se ponga a jugar un poco más Se va a poner por encima de mí Y luego en tercer puesto está Flick Scott Que es un jugador de competitivo Que supongo que las 400 pajas que tiene Será porque es un poco trosco jugando a cuchillo Y para sacárselo a oro Pues ha tenido que hacer 400 pajas Imaginaos chicos La poca gente que Que juega a cuchillo Que sigue el nighting en España Que yo con 668 bajas Que prácticamente Para sacármelo en oro ¿Qué me habré hecho? 400 Como mucho 400 como mucho Mirad las Las poquitas más bajas que he hecho Habré hecho No llega a 300 pajas más Desde que me lo saqué en oro Ya os digo Es porque me saqué la materia oscura Y prácticamente dejé de jugar Al online Me he puesto a viciarme Me he viciado mucho más a Blackout Me encanta Blackout Y voy a subir bastante Con el contenido de Blackout Y nada Esto era lo que quería deciros Chicos Ahora mismo En España Soy la persona que más bajas Tiene a cuchillo Por lo menos lo que dice la página esta Os aconsejo ¿Vale? Pues que si creéis que tenéis más que yo Que es súper fácil Pues os registréis a la página ¿Vale? Ahí donde pone arriba El yesone Pues ahí a vosotros os pondrá Longing Y pues os registráis ¿Vale? Y seguramente alguno tenga más bajas que yo Vale Ahora os voy a enseñar una cosa Muy, muy, muy curiosa señores Que a mí me ha encantado verla ¿Vale? Mirad por ejemplo ¿Dónde está Headshows? ¿Vale? Yo tengo la materia oscura O sea que tengo bastantes Headshows Vamos a ver en qué En qué posición estaría Ahora mismo Ahora mismo estaría En la posición Número 12 ¿Vale? Ojo Tenemos a Creeper por aquí encima Pero Creeper aún no tiene la materia Yo con 2500 Headshows Tengo ya la materia oscura Y estoy el número 12 de España Que está bastante bien Muy bien Yesone Un aplauso para mí Muy bien Y ahora vamos a ver el porcentaje Que esto es lo que os quería Es que os quería Esto es también lo que os quería enseñar El porcentaje de cabezas Quiere decir Eh No sé lo que quiere decir ¿Vale? Pero tiene que ser Tiene que ser Pues que cada vez que pasa por cabezas Pues que Que das No tengo ni idea La cuestión que mirad Esto por favor Yesone Segunda posición Señores Ain de cabezas Por las nubes O sea ahora mismo Solo hay una persona En la página esta de toda España Que apuntan la cabeza Mejor que yo Me cago en la leche Me siento un super pro Y ahora vamos a ver Vamos a ver más cositas Aquí por aquí Vamos a ver más cositas Que por aquí A ver quién es la persona Que más partidas Ha perdido de toda España A ver Supongo que será Pues el que más se ha viciado ¿No? Ah Ojo Ojo a esto Ojo a Barba YouTube No sé si lo conoceréis Algún día Creo que ha estado por mi canal En algún directo En algún vídeo Ha sido la persona Que más ha muerto De toda España De esta página Y luego yo estoy En el puesto Número 4 Que también está Bastante bien chicos Tengo el top 4 De persona Que más veces Ha muerto de España Muy bien Te estás ganando Te estás ganando puntos Bueno chicos Pues esto era lo que Os quería enseñar Y así que nada Poco más Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya gustado La información que os he dado Y hasta la próxima Chao